Gracias. Entonces, tenemos una primera parte que vamos a tocar fuerte y piano dando dos palmadas, ¿verdad? Y otra parte que vamos haciendo todo el tiempo con una sola palmada, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. Gracias. 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 Agradecemos mucho su atención. Nosotros las tenemos que pedir. Vamos a despedirnos con una última presa. Otra, 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 otra. Nos vamos a despedir tocando una última pieza de un compositor mexicano que escribió música para niños. ¿Quién fue? Sí. ¿Y cuál era su nombre real? ¿No? ¿No es a él? Francisco. ¿Francisco qué? ¿Cabiala? Francisco. A ver, vamos a tocar un poco de leer. Van a escuchar las piezas que vamos a tocar y si se las sabe, pueden cantar. ¿Sí? ¿Sí? ¿I? ¿Sí? 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 Gracias. 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 Gracias.